En el vídeo de hoy gasté todo mi dinero Si, no me queda ni para una triste Migeburger Pero, compré estas 6 cajas misteriosas en las que puede haber hasta un tanque legendario hiperrealista Con el cual, os voy a sorprender Porque si, mientras pensabais que yo solo juego Minecraft He estado practicando para ser el artillero más pro Guapo, guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso Soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso Buena gente, detergente Ah, y tu también puedes ser tan genial como yo Descargando ya gratis World of Tanks Con el link de la descripción Y usando el código diamantito Para recibir todas estas recompensas Importante lo de usar el código diamantito Porque si lo usas y te veo jugando Te agregaré a mis amigos para batallar juntos Así que, ahora sí que sí Aquí están las 6 cajas en las que me gasté todo mi dinero Recordad que me puede tocar desde un cochecito de juguete Hasta un tanque tan poderoso como el mismísimo Hull Y por cierto, no estaré solo Porque el tanque que me toqué va a estar tripulado también por el comandante Víctor Eso, eso, ahora me tenéis que hacer caso Que sí, que sí, aquí está el artillero Mike Crack a sus órdenes Y el conductor Rapator Va a mi izquierda, digo derecha Izquierda, izquierda Así que bueno, ¿cuál abrimos? ¿Qué caja abrimos, chicos? Azul, azul La rosa, la rosa No, espera, espera Tenemos que buscar un tanque que sea tan cheto como Hulk Así que mejor abro la verde, ¿no? No, 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 no Sí, sí, la verde, la verde La rosa, la rosa, la rosa, la rosa No ¿Esto qué es? Aún mejor es el de Hulk Es verde, puede que esté cheto ¿Qué le ha pasado al cañoncito? Eh, eh, eh Hulk, Hulk cuando se transformaba También tenía un cañón corto O sea, no rompía los pantalones ¿Qué? Bueno, eso no lo sabemos Puede que sea este De hecho, el color se parece El pelo, la rosa No, no se parece Bueno, solo hay una color igual Vamos a la batalla Pues ahí vamos Listos para la batalla Sí, pero las ordenes las voy a dar yo Hacia atrás Hacia atrás, no A ver, a ver, a ver Conductor, conductor Hacia adelante Vale Tenéis que mirar el mapa Vale, veis ahí que hay una especie de poblado De ciudad Tenemos que ir todos hacia allá Hacia el poblado Y seguir nuestros aliados Ah, vale O sea, porque la unión hace la fuerza Claro Que los choques me dice Compas separados débiles Compas juntos fuertes Fuertes Muy fuertes Pero más fuerte está el cañonazo Que me voy a disparar Me gusta porque de momento Comandante, voy a pegar el cañón ¡No! ¡Uno funciona! Confirmo que el cañón funciona ¿No ves que te han aparecido todos en rojo ahí? A ver, hay que seguir una estrategia Había que probar el arma Había que probar el arma ¿Has visto que hubiera disparado? Le daba Hay muchos enemigos delante, eh Me ha dado punto a la derecha Ahí, ahí, ahí Yo me encargo Yo me encargo A ver, a ver, a ver Lo importante aquí es la coordinación, eh Cuando yo dispare Vosotros Morratos Tenéis que poner a cubierto Perdón que de las órdenes por ti Víctor Es que no te veo liderar No sé en qué momento Yo he dicho que vamos a disparar Somos pacíficos ¿No veis que tenemos un tanque? ¡Eh! Hay uno al frente, eh Hay uno al frente Para, 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 para Ahora Mike, dispara ¡Dispara! ¡Apunte! ¡Dispara! 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 ¡Muy buena! ¡Mira, está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡Ah, ya hemos recargado! ¡Ya hemos recargado! ¡Es un tanque que recaga rápido! Otra, otra, otra ¡Cuando me digas! ¡Ahora, apunte! ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Para, Mike! ¡Fuego! ¡Bien destruido! ¡Qué buena! ¡Vale, vale! ¡Uno menos! ¡Apunte la piedra! ¡Acércate, acércate el conductor! ¡Ya me encargo! ¡Voy detrás! ¡Pero que por ahí no hay nadie! ¡Está atrapado! ¡De la otra piedra! ¡Quédate quieto! ¡Raptor, quédate quieto! ¡Raptor, más atrás! ¡Más atrás! ¡Ay, ay! ¡Raptor, cúbrete! ¡Raptor, cúbrete! ¡Lo revientan! ¿Qué haces en la pared? ¡No me paran! ¡Aquí está, aparcado! ¡No, no salgas! ¡No, Raptor! ¡Raptor, no! ¡No, Raptor! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Apuntale, apuntale arriba! ¡Dispara, dispara arriba! ¡Dámela orden! ¡Dámela orden! ¡Dámela! ¡Dámela, dispara, dispara! ¡Dámela, dispara, dispara! ¡Dámela! ¡Si no me dices fuego! ¡No me disparo! ¡Era evidente! ¡Era evidente! A ver... ¡Estás todavía recargado, eh! ¡Raptor, rato! ¡Para atrás, rato! ¡Yo me cargo! ¡Dejadme la paz! ¡Que me estoy poniendo nervioso! ¡Pero que está! ¡Las piedras! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Qué buena! ¡Destruido! Oye, definitivamente este tiene que ser el tanque de Hulk, eh. ¡Porque Hulk aplasta! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Nos ha reventado! ¡No tenemos casi vida! ¡El conductor hace lo que le da la gana! ¡Sí! ¡¿Dónde vas?! ¡Me pone apretamiento en cara a cara! ¡RATOR! ¡Es que hace lo que le da la gana! ¡Había otro por detrás y no nos lo dice el comandante, loco! ¡Pero que dices que no tengo ojos en la nuca! ¡Pero nada! ¡El tiempo hemos perdido! ¡Yo no sé si era el de Hulk! ¡La verdad es que ha aguantado poco! ¡Abrimos otro! ¡Abrimos otro! ¡Abrimos otro! ¡Rosa! 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 ¡No, no voy a hacer caso! ¡Voy a abrir el amarillo! ¡No! 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 ¡Nero conductor, esperate, cóndete! ¡No, que no! ¡Vale, vale! ¡Sin fuera de marcha atrás! ¡En plan! ¡Con este conozco, aquí! ¡Aquí! ¡Dios! ¡A mío! ¡A favor, conductor! Eh... Izquierda Izquierda, izquierda, no Esperate, ¿Este es izquierda o este es derecha? ¿Este es derecha? Sí, sí, ahí, ahí, recto Me cago en todo, hijo de ti, ahí está Ya estoy oculto Esto no me parece una buena idea, eh Esto es un juego de paciencia, así que solo hay que mirar el radar A ver, voy a disparar un aliado porque quiero saber como dispara esto Por lo pronto veo, mira como se va a cerrar No dispares Que si, que hay que ver como es Hay que ver como va esto No tengo zoom, eh No tengo zoom Ah claro porque tiene que usar el radar ¿El radar? Hola ¿Desde donde estoy? ¿Cuanto alcance tiene esto? Que puedo disparar a todo el mapa Porque es un mortero Vale, vale, vale Veo tanques, veo tanques Hay que esperar a que el círculo se haga pequeño Esperad, esperad Estoy apuntando Está en radar, está en radar Está en radar No, 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 no Dispara, dispara, dispara ¡Cómido! Conductor, conductor Hay que moverse un poco De acuerdo, ha muerto el ataque Vale, me cambio ¿A dónde vas? Rector, Rector Rector, Rector, que nos van a reventar ¡Voy para adelante amigo! Nos van a detectar Estábamos mejor antes ¿Dónde vais? Vale, vale, voy para abajo Voy para abajo Tío A ver, a ver, a ver Pero que panda de inútiles A ver, detrás de esta piedra estamos bien, eh Aquí, aquí estamos bien Ahí, ahí, ahí Ahí estoy, delante aquí Oculto, donde diría que estar Y si nos acercamos más, yo creo que nos podemos acercar, eh No, no, el mortero está acá a distancia Nos van a ver, nos van a ver Mira, 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 por aquí había uno ¡Mira, este, este, este! ¡Le das, le das, le das! ¡Y me lo cargo! Vale, vale, vale ¡Paciencia! ¡Vamos! Tiene mucha vida Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora se da la vuelta ¡Ayuda a tu compañero, a tu compañero! ¡Dispáren! 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 ¡Despáren! ¡Despáren! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Estoy recargando, comandante! ¡Uy! ¡Se ha cargado el compañero! ¡Dispáren! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Chup, Miguel! Oye, pero conductor, ¿qué haces aquí en medio? ¡Yo voy a seguir avanzando para delante! ¡Pero cuando dispare, quédate quieto! Que si no, fallo ¡Vamos a ganar esto! ¿Oíste? A ver, a ver Por ahí enfrente queda uno de los últimos, eh Por ahí enfrente Está detrás de la montaña Aquí, con cuidado Rodeale, rodeala un poco, rato Rodea un poco, un poco, a ver A ver Voy a usar el radar, a ver si le veo, ¿vale? Pero espérate ¿Qué? A lo mejor está en ángulo A lo mejor le puedo dar Está por aquí, ¿no? A ver Según el radar Mis indicaciones tienen que estar apuntando a la izquierda Ahí detrás de esa piedra Detrás de esta montaña está Bueno, ahí se es la última ¡Eh! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Hay uno más cerca! ¡Nos está apuntando! ¡Hemos sido detectados! Conductor ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Escape! ¡Aquíero, prepara el cañón! ¡Preparo el cañón! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Me lancha por él! Vale, 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 vale Por aquí no puedo darle, eh Está en la línea roja No hay ángulo Estamos en la... Estamos en problemas, estamos en problemas Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí Ha desaparecido nuestro radar Ha ocultado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le apunto! ¡Me la juego! ¡Me la apunto! Vale, no hay que fallar No hay que fallar No hay que fallar No hay que fallar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos está apuntando! ¡Nos está apuntando! ¡Denados del comandante! ¡Dispare! ¡No! ¡Te hemos fallado, comandante! ¡No! ¡Me ha apuntado, Artillero! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Vale, disparad! ¡Disparad! ¡Dispáralo! ¡Vamos! ¡No lo hemos quitado casi vida! ¡Ocúntate, Raptor! ¡Bien siente que se retira! ¡Para que nos pueda! ¡Los contras uno! ¡Los teníamos ganado, chavales! No, no Mira, ahora ha salido nuestro compañero ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Acercate! ¡Ahora, ahora! ¡Apunto! ¡Apunto, apunto! ¡Apunto a radar! ¡Vale! ¡Dispára, cuando puedas! ¡Dispára, dispara, dispara! ¡No puedo! ¡No le voy a dar! ¡Oh, estoy yao! ¡Uy! Por ese se lo carga ya el compañero ¡Por ahí hay otro, eh! ¡Gira, gira! Para allá, para allá Ahí, artillero A ver aquí Según el mapa, está aquí En este arbusto Debe estar por ahí A ver, esa es la última posición donde lo vimos Disparo el arbusto A lo mejor está campeando Disparo al arbusto por si acaso Por si acaso Muy bien, has tomado un árbol Perfecto, equipo Somos lo mejor de lo mejor Hay que intentar avistarlo primero Tu conductor acércala un poquito Yo voy andando hacia adelante, Vigo En un minuto y medio ganamos Capturamos la bandera Solo queda un tanque de los suyos Y está por ahí, supuestamente Vale, pues que hace que ya Están detrás de la montañita ¿Crees? ¡Eh, eh! ¡Así ha avistado! ¡Así ha avistado! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te muevas, artillero! ¡Radar! ¿Qué haces? ¡Artillero! ¡Que nos dispara! ¡Qué campero, qué campero! ¡Estaba cambiando ahí! ¡Tres, dos, esperad! Un poquito más Entonces no me hagas tres, dos, uno Si luego me lo vas a cambiar Vale, es verdad ¡Fuego! ¡Qué buena! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está recargando! ¡Está recargando! ¡Está recargando! ¡No tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vamos, dale, vale Dispara, dispára Disparo Si loatures Hasta el último No te vas a ir Somos los mejores Justo que este tanque era Legendario Bues esperate al de Hull ¿Volvemos a usar el tanque épico Legendario O no, no3 Cambiamos Contra, otra 3 Unaу, contra 1 Nos tienen que retojar el de Hull La rosa Rosa, rosa ON Roxo, rosa ¡Óbrale, la caja rosa, la caja rosa! ¡Rosa! ¡¿Qué es esto?! ¡Es tan grande que ni cabe en la pantalla! ¡Es mío! ¡Es enorme! ¡Miren el tubo que tienes! Este cañón sí rompe los pantalones, eh. Bueno, los cañoncetes de los lados, no. Los… Los que podríamos decir que son sus cosas de macho, ¿no? ¡Ese es el mío, así es el mío! ¡Qué guapo! Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba en la batalla. ¡Mira! ¡Qué grande es nuestro tanque comparado con los demás! ¡Qué guapo! ¡Es el tanque de Hulk! ¡Qué hace Raptor! ¡Rápido! 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 ¡Hulga aplasta! Quería probar cómo disparaba. Oye, ¿has visto rápido que recarga? ¡Nos atacan! ¡Arriba, mirad! ¡Hulk! ¡Esquiva, esquiva! Oye, se mueve rápido este tanque, eh. Hemos ganado con el otro tanque. Esta vez me tenéis que hacer caso a mí. Así que seguid a los aliados. Pero a ver, si antes no hemos ganado gracias a ti. Tus órdenes venían lentas. Me dijo que siga a los aliados, yo sigo a los aliados. Yo creo que deberías ir por ahí, eh. Por la derecha. No los aplastes, no los aplastes. Seguro que los aplastes, ha dicho. ¡Que los aplastes! Es que Hulk aplasta. Exacto. Oye, ¿te imaginas arrollar a un tanque enemigo y pasarlo por encima y hacer que explote? ¡No se puede eso! Tú déjamelo, amiga, yo me encargaré de eso. Es imposible para un tanque tan grande como el nuestro. Cuidado, cuidado. Si los aliados paran es porque ahí hay algo. Asómate con cuidado. No dispares, que nos van a ver. Vale, vale. Vale, está. ¿Vamos a estar aquí todo el día campeando o qué? Asómate un poco. A Raptor, que no. Ya no he dado órdenes. No he dado órdenes. Detrás de la piedra. ¡Cuidado, Raptor! ¡Cuidado! ¡Cóntate, Raptor! Quédate quieto, disparo. ¡Despara! ¡Fuego! ¡Lo hemos quitado la mitad de la vida! Espérate, espérate, Raptor. ¡Lo destrozamos, lo destrozó! ¡Ay, está otro! ¡Dos seguidos, chaval! ¡Vamos, Raptor! ¡Baja, Raptor! ¡Se ha roto la rueda! ¡Vale, reparada, reparada! ¡Ya está reparada! ¡Baja, baja, baja! ¿Has visto que no se han quitado nada de vida? Bueno, un poquito. ¡Somos muy resistentes! Hay muchos enemigos aquí. Si ve con un pilador, asómate un punto. Asómate un punto. Voy subiendo. Estaba apuntando muy para arriba. ¡No puedo apuntar abajo! ¡Arcillero, tío! ¡Eres un manco! ¡No puedo apuntar para abajo! ¡Quédate quieto, quédate quieto! No puedo, no puedo. No tengo visual. ¡Me están empujando! ¿Cómo van a empujar a Hulk? No me lo creo. Prueba ahora. ¡Que no puedo! ¡Que está inclinado! ¡Espera, espera! A ver, a ver, a ver. ¡Nos han visto! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! A la piedra, a la piedra. Desde ahí disparamos. Vale, vale. Vale, subo, subo, subo. ¡Que nos van a ver otra vez, tío! ¡Que no importa! ¡Espera, raptor! Asómate un poco más. Un poquito más. Un poco más. Un poco más. ¡Quédate quieto, raptor! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Que no puedo apuntar! ¡Estoy quieto! ¡Lo tengo, capitán! ¡Comandante! ¡Espera un segundo! ¡Dispara! ¡Comandante, se nos ha ido! ¡Espera, espera, espera! ¡Va a salir, va a salir! ¡Comandante, nos van a reventar! ¡Aaah! ¡Comandante, se nos ha ido para allá! ¡No he fallao! ¡Olé! ¡Me fallamos el tiro! ¡Me escoto! ¡Me escoto! ¡Ha cubierto, ha cubierto! A ver, a ver. Víctor, ¿tienes que ser más rápido? Vale, vale, voy a ser más rápido. Pero tiene que ser cuando baja el círculo. ¡Ya y para allá! ¡No! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero qué ha pasado! ¡Se ha movido roto lo que ha pasado! ¡No, que no se apunta! ¡Tienes que esperarlo! ¡Quédate, quieto! ¡Nos está reventando! ¡Va, aguanta, aguanta! ¡No pasa nada! ¡Nuestro ataque aguanta! ¡Fuego, comandante! ¡Pero espérate! ¡Aun no! ¡Pero que aún no! ¡Pero si le he quitado la mitad de la vida! ¡Pero si le he quitado la mitad de la vida! ¡Lo he hecho muy bien! ¡Y a dónde va Raptor! ¡Raptor! ¡Me voy hacia adelante! ¡Vamos a buscarlo! ¡Va a buscarlo! ¡Quédate, quédate, quédate! Vale, vale, espero, espero. ¡Apunte! ¡Ooooh! ¡Qué buena! A ver, la orden… ¿La orden aquí se la estabas dando, Vitora? ¡Que ha sido de nosotros! ¿A mí o a los aliados? ¡No ha sido de nosotros! He gritado demasiado. Hay uno ahí. Vale, vale, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. A ver, pero… A ver, pero… ¡Raptor, por medio no! Intenta buscar una cobertura… A ver, si mis amigos están aquí sueltas, yo voy por ellos. Así me gusta. Tú sigue las órdenes de nuestro comandante. Hay uno, hay uno ahí. ¡El mapa! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Ah! ¡Le tengo, le tengo! ¡Apunten! ¡Yiii! ¡Fuego! 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 ¡Destruido! ¡Vale, este está en el gusto! ¡Arróllalo, arróllalo! ¡Está en el gusto! ¡Hay uno luchando! ¡Mátaloo! ¡Fuego, por él! ¡Lo busco! ¡Que comience! ¡Que comience la música de rock! ¡Vamos, a por él! ¡A por él! ¡Fulkan Plaster! ¡Fuego! ¡Aplántalo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aplántalo! ¡Fuego! ¡Aplántalo! ¡Fuego, aplántalo a la vida! ¡Fuego, aplántalo otra vez, Laptor! ¡Fuego, primero, primero! ¡Fuego, primero, primero! ¡Fuego, primero! ¡Fuego, bueno! ¡Está bien! ¡Hemos hecho un sándwich, hemos hecho sándwich! ¡A ver! No sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Déjame en paz. Voy a subir aquí. ¡Empezamos mucho! ¡Sube! Víctor, bájate, que no estás haciendo nada bien. ¡Toma que no va nada! ¡A ver, yo he chocado a uno y Víctor solamente da órdenes mal! Espera, es verdad que nos tenemos que organizar más. Si te fijas, yo he fallado los disparos y tú has fallado a investirle rato. ¡Déjame en paz! El único que no ha fallado soy yo. ¿Dónde está la gente? ¡Eh! ¡Ya no tengo radar! ¡Blu, un momento! Que solo quedan tres tanques. Son quedan... Vale, vale, espera. Vamos por aquí, por la trinchera, por esos que ahí deben estar los últimos. Desde abajo no decía que no se podía disparar desde abajo. ¡No, pero vamos a por ellos! ¡Venga, va, va, avanza, avanza! ¡Estoy al lado, detrás de la montaña! ¡Sube! ¡Pero que es el último! ¡Voy por él! ¡Pero que es el último! ¡Puebre, es el último! ¡Vale, prepara el cañón, Mike! ¡Vale, vale, vale! ¡Apunte! ¡Sí! ¡Dispare! ¡Juego! ¡Voy a por él, voy a por él, voy a chocarle! ¡Aplástalo! ¡Juego! ¡Va para la bala! ¡Arrólgalo! ¡Arrólgalo! ¡Lo tenemos reventao! ¡Lo aplastamos! ¡Muy bien! ¡Lo aplasta! ¡Esto sí que es una victoria épica! ¡Victoria! ¡Nadie puede con el tanque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!